Para celebrar el Día del Abuelo, el grupo folclórico de Listech bailó para los adultos mayores del DIF. Al respecto, el grupo de mujeres maestras jubiladas que integran este grupo de danza folclórico, comentaron sentirse muy felices de mantener ese espíritu de juventud, ya que a pesar de ser abuelas, les gusta bailar. Nosotros somos maestros jubilados y pensionados de Listech. Aquí venimos al evento Cuenta del Día del Abuelo, nos invitaron, nos hicieron la invitación y por eso estamos aquí. Venimos, ya nos presentamos, ya bailamos para los abuelitos. Hoy venimos siete nada más, siete compañeros, ya se fue una. Pero el grupo somos como quince compañeros. Mis nietas están muy pequeñitas, apenas tienen cuatro años, pero sí se sienten muy felices. Ya me felicitaron desde el domingo, ellas viven fuera de acá de Tuxtla. Pero sí, pues son muy, se ven contentas cuando me ven jugar también, porque jugamos cachibol también. Además, dijeron sentirse muy felices, porque al pertenecer a este grupo de danza, les ha permitido bailar en las escuelas de sus nietos. Y estas experiencias han marcado sus vidas con recuerdos inolvidables. Bueno, nosotros, este, aquí la mayoría somos, ya somos abuelos. La compañera ya es bisabuela, sí, así como la ve tan, tan joven. Sí, este, pues ser abuelo es una cosa, es una cosa tan bonita. Y como dicen los mismos nietos, este, o las mismas personas, los abuelos somos más, más, más consentidores con los nietos que con los propios hijos, sí. Pero es una cosa fabulosa ser abuelo. La verdad que yo me siento muy orgullosa de ser abuela. Tengo una, una, como reliquia la tengo, este, se llama Marianita. Pero, pues no está aquí, ella radica en Veracruz. Y, pues ya también, este, ha venido acá y ha ido a los eventos que a veces tenemos, ¿no? Y le da mucho gusto verme. Es más, abuela, abuela, me está grita y grita, ¿no? De que está feliz de verme, que yo... Además, dijeron, son un ejemplo para sus nietos, ya que muchas de las niñas que tienen el privilegio de ser sus nietas, las imitan tras verlas bailar. La idea es vernos realizados y realizados a los hijos. Y esa es la mayor alegría, cuando uno ve a los hijos realizados y que corresponden a ese amor que uno siente por ellos. Tengo a mi mamá, mi madre tiene 87 años. ¿Y usted? Sí, 67. ¿87? 47, mi hijo mayor. ¿20? 20, 20, sí, sí, la brecha generalizacional es de 20 años en mi familia. Noticias TBS Chiapas punto com. Cultura.